Hola, hola, bienvenidos al canal, hoy les traigo otro video de despensa en compañía de este cachetón hermoso, hola Ah, la primer tienda que pasamos fue a la horrera, de ahí me traje un kilo de tortillas que fueron, bueno se pasó un poquito, fueron 14 pesos me traje 3 kilos de arroz, de este de marca horrera, este costó 14.70 cada uno, entonces les digo me traje 3 me estuve trayendo también unos frijoles refritos de la marca La Sierra, de 638 gramos porque dice que trae más en 13.90, me traje otros pero estos son enteros, de 310 gramos, estos costaron 12.50, sí traje una latita de chipotles de la marca San Marcos, de 60 gramos ya de masa drenada, costaron 12 pesos unos chiles, rodajas de jalapeños dicen, de la marca Great Value, de 220 gramos en 17.50 voy poniendo aquí para que si no me enredo, le traje esta mayonesa de la marca Heinz, hizo mayonesa con limón de 650 gramos en 49.50, siento que estuvo bien, no sé, digo hay unas otras más baratitas pero eso nos gusta mucho y pues se me hizo buen precio entonces por eso aprovechamos, me traje una chantilly de estas de medio porque si no luego se nos echa a perder de que ni nos la acabamos, de medio este medio litro y se me fue el 22.50 ahí siento que voy muy rápido y me estoy tragando pero bueno, me traje una harina de trigo de la marca Great Value de un kilo a, ay cuánto costó, 12.50 así ya me corté unos frijoles de la marca Isadora que ya saben que me gustan mucho, frijoles refritos este es de 430 gramos y costó 12.50 también me traje dos piñitas porque se me hizo que estaba bastante económica, es que en la semana había yo comprado una y me había costado 18 pesos porque estaba 18 el kilo pero hoy estaba 10 el kilo entonces me hizo bastante económica y aproveché y me traje dos, ay, una para costar el de frutas y otra para el agua una costó 12.50 y la otra 12.80 les digo, se me hizo bastante bien porque están de buen tamañito y huelen muy ricas, muy dulcecitas, a ver, esperemos que sí me traje este tipo queso manchego rebanado de 200, 280 gramos en 17.50 un jabón para el bebé Isaac de la marca Johnson's bueno, igual ustedes si pueden, me recomiendan jabones para bebé, por favor, porque yo no sé es que le iba a traer del de Ricitos de Oro pero no supe entonces pues dije, bueno, este que dice, eh, ¿qué dice? libre de parabenos, dije, pues creo que eso está muy bien, ¿no? para él de 75 gramos, ay, no quiero enfocar esto, ahí está me costó 17.80, 17.90 me traje este meloncito para cóctel de frutas que costó 11.33 media papayita que fueron 18.43 eh, ¿me falta una fruta? no, ya es todo de fruta es todo, me traje esta mamilita bueno, en realidad fueron dos para el bebé, pero ella ocupó una miren, aquí está la otra ¿qué fueron estas dos? en 16 pesitos cada una, se me hace bien, me gusta mucho esta marca porque, es que hay otras más económicas, pero se le sale toda la leche entonces, y esta no, se me hace muy bien y ya le gustan mucho, entonces pues me traje dos les digo, 16 pesitos cada una me traje esta bolsita de queso para nachos de medio kilo en 16.90 dos paquetitos de estos de carne molida, eh, sí me gusta está buena, es que dice de molida especial de cerdo y de res está muy buena, está en 30 pesitos cada uno, cada paquete y es de, según yo es de medio kilo espérenme ay, ¿dónde está? espérenme ay, no puede ser no veo no dice, ¿qué creen que no dice? pero según yo si es como medio kilo creo que, así aquí dice bueno, no se alcanza a ver bien, pero si es medio kilo a 30 pesitos cada uno se me hizo muy bien me traje este salmón que es, bueno, es un cachitito porque está carísimo carisimísimo de este cachito de 315 gramos fueron 113 pesos ay, ya sé, están muy pequeñitos pero bueno, es para el bebé Isaac entonces, pues ni modo, lo que cueste como ya está con sus papillas y este es el pescadito que se supone que es mejor para él porque apenas lo va a probar pues, decidimos traerlo aunque costara eso aunque solo él coma y nosotros comemos carne baratita me traje un paquetito de dos piernas y dos muslos en 25 pesos con 6 centavos porque en las pollerías está carísimo el pollo y sobre todo aquí donde vivimos ya me traje estas papitas de la marca Great Value estas están muy buenas muy ricas sí se las recomiendo es de 170 gramos y costaron 22.90 me traje ay estos totopos que son para hacernos unos nachos de medio kilo costaron 17.90 y lo último de Aurrera fue este litro y medio de lechita bueno creo que es producto lácteo sí, producto lácteo de la marca Forti Plus costó 20 20 qué 20 pesos sí, 20 pesos de litro y medio se me hizo bien entonces pues me traje uno a ver qué tal bueno de Aurrera fue todo lo que trajimos aquí está para que lo vean ahora vámonos al 3D de este lado está lo del 3B de ahí me traje un kilo de frijol de la marca Santini en 20 pesos es que o sea compro los otros porque se me hacen pues para emergencia para una serena rápido y eso pues está muy bien pero pues dije bueno creo que sale más económico coser mis frijoles ¿verdad? al fin ya me traje mi olla express le traje una media crema de la marca Lactivo 9.50 me traje 6 este yogurt mi vida 6 yogurt de la marca Lactivo están muy ricos son buenos si no me gustaron en 4 pesitos cada uno me traje 3 leches evaporadas 3 leches evaporadas de la marca Delite que ya les he demostrado en varios videos que está muy buena de 250 mililitros en 8.50 cada una unas toallitas para el pequeño bebé toallitas húmedas que ya les he mostrado que salen bastante bien estas les duran un paquete les dura 15 días entonces imagínense que tan buenas están costó 32 pesitos un paquete de jamón de la marca Parma Campestre jamón de pierna costó 27 pesos de un cuartito no de 200 gramos y aquí está el muchacho sonriente hola mi amor saluda hola se quiere agarrar del tripié adiós me traje una sopita de esta instantánea ya se las había mostrado en alguna despensa y están muy ricas compré esta porque ya saben que el jitomate otra vez está empezando muy caro no sé por qué pero bueno compré esta de la marca Fontina sopa de fideos de 82 gramos en 6 pesos a esta ya nada más la completo con un poquito de pasta y este ya queda muy buena me traje 16 huevitos están a 2.20 cada uno ahí en el 3B me traje un paquete de tostadas de la marca Tritas en 15 pesos que me falta un juguito de este son Paradise de 3 litros en 17 pesos sí me traje un paquete de rollos de la marca Dreamy de 4 rollitos costó 15 pesos ajá me traje otros rollos de la marca Adorable que igual ya se los había mostrado en algún video bueno aquí yo ocupe uno pero vienen 6 6 rollos y cuesta 42 pesos está muy bien porque trae 550 hojas dobles entonces nos dura bastante nada más que este ya lo había comprado todo el día entonces me traje por último del 3B el paquete de pañales del bebé 60 pañales por 142 pesos cada vez le suben más a estos pañales pero bueno siguen estando muy bien la verdad y les duran bastante un pañalito les dura toda la noche y eso no se moja ni nada todavía le aguanto otro ratito ay que creen que de la horrera me faltaron estas compritas bueno estos dos helados uno de limón y uno de chocolate que están en oferta dice que trae un litro 300 porque trae 30% más y está en 37.90 entonces se nos hizo bien y nos trajimos esos dos y bueno pues las compritas del mercado de la verdulería de la frutería ah bueno en la tienda compré este rexal de ay 50 gramos en 10 pesitos miren se me hizo bastante bien me traje este domito de fresas en 45 pesos ay se veían bien ricas no dice cuánto traen no ah si 454 gramos ahí está en 45 se me hizo bastante bien porque son fresas muy bonitas déjenlas muy bonitas muy grandotas se ven muy buenas y miren como al bebé ya le voy a empezar a dar también fresitas pues se me hicieron bastante bien me traje 2 kilos de plátano bueno son todos estos estos dos por 25 pesos porque también en el aurora está en 20 pesos y en la frutería de 25 es carísimo el plátano y como el gorgo come muchos platanitos pues hay que tener me traje esta bolsita de cebollas que también está bien cara estas dos bolsitas esta de cebollas y esta de jitomate las compré con un señor un viejito que ya estaba ahí vendiendo su verdurita en 15 pesos cada bolsita se me hizo bastante bien porque si tomate hacer como un kilo y ya no te está caro entonces pues aproveché me traje estas 5 naranjitas en 8 pesos y por último un kilito de mango es que estaba se veía bien rico bien amarillito bien bonito en 20 pesos y ya fue todo lo que compramos eso fue todo lo que compramos en esta quincena hola mi amor espero que les haya gustado el video que les sirvan nuestras compras de hoy los cuentes de referencia para cuando ustedes tengan que comprar este su despensa digo así me guío yo en los videos de otras este de otras chicas entonces pues espero que les haya gustado que nos sigan apoyando que se sigan suscribiendo por favor regalándonos un like y bueno pues nos vemos en el próximo video